¡Hola Tremendings! Bienvenidos a Tremendings Games Y hoy os traigo una historia De esas que tanto me gustan Me voy a llevar a toda la familia Adams A la nieve, sí, sí, a la nieve Van a esquiar, no sé qué va a pasar ¿Vamos a verlo? ¿Venís conmigo? Venga, vamos A ver, aquí están Morticia y Gómez A ver qué es lo que les pasa, que los veo un poco enfadados Gómez, ¿lo has metido todo sí o no? Que sí, Morticia, que lo he metido todo El veneno, el cuchillo Pues yo en la cama veo las tijeras y el bote con ojos Se te está olvidando lo más importante Que los niños tienen que divertirse ahí en la nieve Que seguro que es todo súper aburrido Lo que hay que contar Que te estoy escuchando, ¿eh? Sí, mon amor, sí Paxly, no encuentro por aquí nada de comida asquerosa Ni nada que llevarnos para asustar a esa gente Que estará en la nieve Hermanita Yo me he metido la rana asquerosa En la maleta para cuando lleguemos al hotel No te preocupes Ay, Paxly ¿Cuánto te queda por aprender? Chicos, nos vamos de viaje Venid todos a la limusina Mamá, ya he llamado a mi amigo Frankie Para que venga con todos los demás monstruos A poner todo asqueroso y a romper cristales ¿Te parece bien, verdad? Oh, sí, qué buena idea Miércoles, siempre pensando en la familia Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Que ya estoy un poco cansado y todavía nos queda el viaje Sí, vámonos ¡A tope! Papá, mamá, ¿dónde nos habéis traído? Hijo, ¿no te quejas? Que hemos venido de vacaciones por primera vez, ¿eh? Oh, esto es demasiado bonito Demasiada luz, demasiado color Oh, 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 Gómez ¿Dónde nos has traído? Ay, papá, ¿qué es esto? Bueno, era la oferta que había en la agencia de monstruos de viaje No podíamos permitirnos otra cosa, mon amú Así que, menos quejas Y vámonos de compras Que aquí hace demasiado frío Familia Adams, bienvenidos al apartamento Aquí en la estación de esquí Bueno, veo que no os está gustando mucho Yo lo siento por vosotros Pero es que aquí todo es así, ¿vale? Color, luz A lo mejor así se os pega algo Y se os quita ese blanco y negro que tenéis encima Gracias, Violeta La única que me entiende eres tú Bueno, chicos, yo creo que es buena idea que vayáis a la tienda Para ver qué ropa de nieve os podéis poner Porque querréis ir luego a visitarlo todo Y no pasar demasiado frío Bueno, yo prefiero pasar calor el otro día Hacía 55 grados Y la verdad, que yo estaba súper a gusto Bueno, venga, vámonos de aquí A ver si la tienda está mejor Papá, mamá, por favor Gómez, ¿qué es esto? ¡No hay nada negro! Morticia, un poquito de educación Que tenemos ahí al señor que nos entiende ¿Cómo no encuentre nada que me guste? Ese señor va a desaparecer ahora mismo ¡Jijiji, mamá! ¡Qué guay eres! Pues a mí no me disgusta esto Es muy guay Hola Bienvenidos a la tienda de Snowboard De la estación de esquí ¿En qué puedo ayudaros? Hola Pues queríamos ropa de nieve Sí, acabamos de llegar Desde muy, muy lejos Y la verdad que no estamos preparados para la nieve Pero queríamos algo negro Muy negro Oh, pues ahora mismo no tengo muchas cosas negras Pero tengo unos trajes muy molones Venga, probároslos que os los dejo ¡Sos queda súper guay! ¡Moláis, familia! Nunca os había visto Estáis muy pálidos Tenéis que tomar protección solar Para no quemaros con el sol en la nieve ¿Has dicho quemarnos? Esto ya me va gustando más, Gómez ¡Guau, qué traje tan molón! Miércoles, tú estás demasiado cuqui ¡Ah, ah, ah, ah! Cállate O esta noche vas a cenar un sapo envenenado y muerto Chicos, por favor No arméis escándalo que nos ponéis en evidencia Comet ¿A dónde quieres ir ahora? Pues ahora yo creo que tenemos que ir a ver la estación de esquí ¿Nos parece? Vámonos, vámonos Oigan, oigan, esperen, esperen Si quieren yo puedo decirles lo que hay en toda la estación Porque hay un spa Una pista de hockey para estos dos chicos Y además, la estación con un concurso de snowboard ¡Pista de hockey! ¡Hermanita! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sí! Podemos darles con el palo de hockey a todos los jugadores A ver si le cortamos la cabeza a alguno ¿Cómo? Nada, nada, nada Es una broma de niños Vámonos, chicos Bueno, chicos Yo creo que vosotros podéis iros a la pista de hockey Que la idea que habéis tenido es maravillosa Y Morty Bueno, Moog Tú y yo nos podemos ir al spa Que me han dicho que la sauna está a 90 grados Oh, cómo me conoces, Gómez Me encanta quemarme la piel en la sauna Chicos Portaros muy mal, ¿eh? Por favor Mami No lo dudes Claro, claro Bueno, chicos Me he tomado la libertad No sé si os habéis dado cuenta De poneros por ahí alguna decoración De... Miedo No sé cómo llamarlo Mirad Vamos a encender la lamparita Y estas dos velitas Que os he puesto ahí Mirad Así ¿Veis? Y también por aquí Venid, venid Mirad Este cuadro y este otro cuadro Muy negros Y aquí os he dejado un libro de recetas De calabaza Mirad Aquí lo tenéis, ¿eh? Y esta tarta Mirad Qué chula ¿Eh? De bienvenida Para que podáis comeros algo Si os entra el hambre Oh, Violeta Qué agradecí Gasto Y la verdad No me lo esperaba Bueno, pensaba convertirte En un sapo Un gorila Gordo y feo Pero te dejaré Normal por ahora Gracias Creo Bueno, chicos A ver qué pasa en el spa No lo tengo yo muy claro Y que en el hockey tampoco Hola Somos Gómez Y Morticia Adams Teníamos una reserva Que nos hizo Una señorita Que se llama Violeta Hola Hola, bienvenido Al spa Cloud Chill En la estación de esquí Yo soy Triangulín No sé por qué me pusieron ese nombre Cuando yo era pequeño Pero estoy aquí Muy contento De tenerles con nosotros Gómez O te lo cargas tú O me lo cargo yo No lo soporto No Que yo quiero probar el spa Y si no nos echan Morticia Contén tu ira, ¿eh? Bueno Lo primero que tienen que hacer Es dejar la ropa Y tienen que ponerse En una toalla Estarán duchaditos ¿No? Sí, claro Nos duchamos hace ya A cien años Más o menos Qué gracioso Susne Ese bigote Que tienes Muy, muy Grandioso Gómez No puedo más Vamos Vamos a ponernos Vamos a ponernos el bañador Y calla, calla Gómez Esto no te lo perdono Jamás en mi vida Esta noche cenarás Cuervo frito Y envenenado Morty Cuando pruebes el spa Ya verás Cómo se te pasa Este cabreo Por favor Dame una oportunidad Venga Vamos a probar el spa Ay, qué relajaditos que estamos Mon amour Sí, pues no está tan mal Dame algo para tomar Un poquito de Por ejemplo Champán radioactivo De moco De ratón Aquí tienes Mon amour Gracias, cariño Brindemos Porque los niños Se hagan mucho daño En el hockey hoy Tintín Mon amour Tintín Por nuestros niños Hermanita Creo que podemos divertirnos Sí Ahí veo a tres chicos Ya tenemos nuestras próximas víctimas Paxley Hola Bienvenidos a la pista de hockey ¿Queréis ver el partido conmigo? Pues la verdad es que no Qué bordes son Vamos Paxley Vamos a ver si nos dejan jugar con ellos Miércoles A ver si les damos con el palo de hockey Y en los dientes No Creo que mejor no Paxley Hermanita ¿Qué te pasa? Nada, nada No sé Nada No me pasa nada Hermanita Percibo algo Que no Que no me gusta ninguno Me gusta uno ¿Cuál? ¿Cuál? Que no Que sí Que lo acabas de decir No ¿Qué les pasa a esos? Son un poco raritos ¿No? Espera Voy a hablar con ellos Hey Colegas ¿Qué tal? ¿Queréis jugar un partido? ¿Queréis jugar un partido con nosotros? Mi hermana es que es un poco tonta Y no sabe hablar ¿Sabes? Pero sí Yo me apunto a jugar con vosotros ¡Woo! Paxley Ey ¿Cómo te llamas? Ay Hola Miércoles Oh Qué nombre tan original Miércoles Bueno Bueno vamos a seguir jugando Si te animas Puedes entrar a la pista Ay Dios mío Ay Dios mío Qué guapo es Toma Toma Oh mon amour Jesús tú me has dado Eres maravilloso Eres maravilloso Me encanta Lo sabía mon amour Creo que ya podemos ir a buscar a nuestros hijos Y habrán podido hacer sus travesuras Yo creo que no era necesario acabar con mis dos amigos ¿Por qué lo habéis hecho? De nada Sabía que te gustaría mi sorpresa mon amour No entiendo nada hermanita Humanos Humanos Sí hermanito Me ha obnubilado la mente su belleza Pero en realidad es Demasiado cuqui Demasiado bueno Demasiado limpio ¿Nos vamos a comer algo al bar? Sí Podemos robar a la dependienta Chicos ¿Qué tal lo habéis pasado? Eso Nosotros venimos relajaditos Relajaditos ¿Verdad mon amour? Sí Gómez Pues nos hemos divertido un poco Hemos acabado con dos chicos A miércoles le gustaba otro ¡Pagli! ¿Qué? Vámonos de aquí por favor Vamos a visitar la estación Que quiero ver si alguien se rompe una pierna La cadera La cabeza A ver si se hacen sangre ¡Sangre sí! ¡Sí mi sangre! ¡Qué vértigo Gómez! Sí mon amour Pagli Te voy a tirar No hermanita Espera un poco Que todavía queda más altura ¡Oh mamá! ¡Qué bien se te da el snow! Sí ¿Me has dejado alucinado mamá? Oh Morty ¿Cuántos cientos de miles de años hacía que no te veía practicar snowboard? Ay por favor chicos no es para tanto Creo que has ganado tú el premio ¡Sí! Oh ¡Qué maravilloso! Oh mon amour has ganado el oro Enhorabuena Eres la mejor Ay muchas gracias Al final estas vacaciones han sido mejor de lo que me imaginaba Gómez Bueno para mí no tanto mamá Para mí tampoco están siendo demasiado desagradables No os quejéis hijos Ay mon amour un aplauso para ti te quiero ¡Bien! 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 Gracias, gracias Gracias a todos Bueno no sé si ha sido buena idea Estas vacaciones pero no han ido tan mal Si tenéis alguna idea De a dónde puedo llevarme yo ahora a la familia Adams O a otra familia de las que yo pueda hacer en Tocalive Me lo dejáis en los comentarios Muchos besitos Muchos likeitos Y os quiero ¡Chao!